Marta 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 Y me dijo adiós Ella se fue una mañana Y dejó la casa llena de dolor Ella me dejó llorando Si olvidar pudiera Si pudiera adiós Ella me dejó llorando Si olvidar pudiera Si pudiera adiós Ella se fue Y me dejó Se llamaba Marta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me ha llegado mi vida? Si tú sabes que te quiero Mujer divina Óyeme Te quiero amar Yo te adoro Tú lo sabes A mi abuela Yo te lo juro Que te lo juro De verdad Marta Yo te adoro Yo te adoro Y yo te adoro